Garinga Hoy te vas de todo dejándome sola, hoy te vas y no volverás Te pedí, supliqué y dije que no te fueras, pero te vas y no volverás Y partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor Y morir nuestro amor, queda en mí un gran dolor Garinga Jugamos amor toda una vida entera, y hoy te vas y no volverás Te besé, abracé y tu voz apagada, dijo que no llores más Y partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor Y morir nuestro amor, queda en mí un gran dolor Y partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor Y morir nuestro amor, queda en mí un gran dolor Y partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor Y partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor Y morir nuestro amor, queda en mí un gran dolor Y partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor